Los presagios de los últimos días ¿Qué se hace realidad? La decadencia espiritual y moral de la humanidad En las sagradas escrituras del cristianismo, Biblia, se dice Esto también sepas, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, crueles, aborrecedores de lo bueno En la religión antigua hinduismo, se dice que en la última era del ciclo, Kali Yuga La gente perderá gradualmente todas sus buenas cualidades Serán los tiempos oscuros Cuando la pertenencia de una persona a un determinado orden espiritual Será juzgada por su apariencia Y los signos externos Inciderarán a las personas a pasar de un estilo de vida A otro Donde el propósito de la vida Se reducirá al dellenar el estómago Y la insolencia Se considerará veracidad Los presagios de los últimos días Los fenómenos terribles Los terremotos en varios lugares La aceleración del tiempo El evangelo de Lucas dice Y habrá grandes terremotos en varios lugares Y hambres y pestilencias Y habrá terror Y grandes señales del cielo El Islam también menciona el día del juicio Qiyamah En los hadices se dice Que el mensajero de Allah Que Allah lo bendiga y salude Dijo La hora no vendrá Hasta que los terremotos se hagan más frecuentes Y hasta que el tiempo Pasará más rápido Los Puranas Son los textos sagrados De la literatura india antigua Estas antiguas leyendas Naran sobre los horrores Del final de Kali Yuga Que en este periodo La gente sufrirá mucho Por el frío El viento El calor Las lluvias y la nieve Serán atormentados Por las peleas El hambre La sed Las enfermedades Y las interminables ansiedades Pero incluso si hubiera Digamos Un final positivo De verdad Dentro de muy poco tiempo Los tiempos de la encrucijada Terminarán Y la humanidad Elegirá el camino Del desarrollo espiritual La unión Si todos los que están Aunque sea un poco vivos Dejasen de guardar silencio Y se unieran No podremos evitar La mayor parte De las catástrofes Que ya están Digamos Designadas Pero podremos sobrevivir Podremos sobrevivir Si estamos juntos Como se dice en el libro Alatra El conocimiento Ya se ha dado al hombre Y solo depende de él Su elección Y acción Y de la acción De cada uno Los cambios En toda la sociedad mundial Para toda la gente viva Esta es realmente La última oportunidad Que queda Para salvarse espiritualmente A sí mismo Y a la civilización Y a la civilización